Rotary Club de nuestra ciudad con Daniel Arimay que por una vez más se realiza el DNI gratuito y bueno, quisiéramos saber en este caso si hubo mucha cantidad de gente o si solamente se le realizó a la gente que no pudo obtenerlo en las otras oportunidades. Bueno, una mezcla. El jueves pasado tuvimos otro operativo donde habíamos hecho 138, 140 más o menos DNI y ese día habíamos anotado 97 personas. Entonces, bueno, habíamos pedido un nuevo operativo para octubre y nada, por suerte se adelantó, otro lugar donde tenían que ir no se pudo hacer, nos llamaron y como teníamos anotado a toda esta persona le dijimos que sí. Ayer recorrimos casa por casa de esos 97 que serían unas 60 familias más o menos, las recorrimos y bueno, les dimos los horarios y hoy publicamos a la mañana y entonces los primeros que empezaron a llegar les dimos los lugares que faltaban y ya tenemos anotados casi más de 100 para ojalá un nuevo operativo en octubre. Todavía no sabemos, como no sabíamos la semana pasada, pero ya tenemos anotados más de 100 personas nuevamente. Y esta vez también le dimos prioridad a las localidades, ya sé que vino gente de Arroyo Dulce, de algunos de GAN y de Ineindar. ¿Cuánta gente crees aproximadamente que es a la que se le realizó el DNI gratuito solamente en estas tres jornadas, si no me equivoco? En dos meses son 450, 440, 450 se le hizo el trámite y ahora hay anotados ya más de 100 para uno nuevo. O sea que si mañana haríamos un operativo tendríamos otros 150 ya terminados. No podríamos publicarlo de vuelta porque ya tendríamos todos los turnos dados. O sea que estamos hablando más de 600 personas en dos meses. La verdad que, como siempre decimos cuando hacemos la nota, nos llamó la atención hace 3, 4 meses atrás cuando empezamos a conocer esto y entonces ahí fue que empezamos a llamar los operativos y bueno, cada operativo nos sorprendió quedar tantos pendientes y bueno, por suerte la provincia nos escucha, digamos, y bueno, se preocupa porque la gente tenga su DNI. Y esto, bueno, el año pasado lo habíamos hecho en una oportunidad y este año pudimos hacerlo en más de una. ¿Cómo es el trámite? ¿Es rápido? ¿Tarda cuánto tiempo en llegar el documento? Documento 30 a 35 días. Los que lo hicieron la primera vez, que fue en la biblioteca Tristán Lobos, ya los recibieron. Debe haber 10, 12 que no, pero seguramente es porque fueron a la casa, no estaban, se los dejaron en el correo, no los fueron a buscar, pero esos ya llegaron. Obviamente lo que hicimos el jueves pasado o no. Y bueno, y estos son entre 30 y 35 días, lo mismo más o menos que si lo haces en el registro abonando la tarifa. Y el trámite es sencillo, el mayor de edad directamente viene y hace cambio de domicilio o si lo perdió, un nuevo DNI. Y el menor de edad viene, tiene que venir, si es mayor de 16 puede venir solo, pero con la partida de nacimiento. Y si es menor de 16 tiene que venir acompañado de un mayor con la partida de nacimiento. Y bueno, nada, como lo tenemos bastante ordenado, como máximo puede tardar una hora, digamos, y hay momentos como ahora que nada, en 15 minutos se va. Así que, bien, contento nuevamente agradecer a los chicos que vinieron de la provincia, agradecer al Rotary que nuevamente nos prestó la instalación así de apuro. Bueno, la cooperativa que fuimos y le pedimos que nos aumente un poco la banda, digamos, para que sea más ágil y rápido el DNI. Así que a todos los que ayudan y bueno, todos los chicos que vienen y están durante toda la mañana ayudando para organizar. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, y que se vuelva a repetir, si es necesario. Sí, sí, necesario seguramente es porque ya tenemos más de 100 y ojalá la provincia nuevamente podremos tenerlo antes de octubre para los que necesiten votar y si no, que vengan igual después de octubre porque el DNI es algo esencial para todo trámite o muchos de los trámites que tenemos a diario.